Hola chicos y bienvenidos a esta décima sesión de activación física escolar. Muy bien, en la cual vamos a ver actividades de resistencia. Acompáñame a realizarlas. Recuerda que para antes de comenzar con nuestra actividad, es recomendable tener un previo calentamiento. Muy bien, vamos a realizarlo. Para esto voy a ocupar un bastón y un aro. Si tú no cuentas con ellos, recuerda que puedes ocupar un palo de escoba y si no tienes el aro, puedes acompañar los movimientos como si lo tuvieras, imaginándolo. Muy bien, vamos a tomar nuestro bastón y vamos a hacer como si estuviéramos bateando. Vamos a hacer el swing de lado a lado. Recuerda tener tu compás abierto para tener una mejor posición y un mejor bateo. Ten cuidado porque esta actividad puede que tires algunas cosas de tu casa o puedas romper algo. Entonces necesito que tengas un espacio adecuado de al menos unos 3 metros cuadrados. Muy bien, vamos a hacer 4 movimientos más. 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos a dejarlo abajo. Ahora vamos a ocupar nuestro aro y vamos a moverlo por toda nuestra cintura. Muy bien, una vez más. Eso, mueve la cintura. Trata de que el aro no se caiga. Y se empieza a sentir el calentamiento, el calor en el cuerpo. Muy bien. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Recuerda, si tú no tienes el aro en casa, acompáñame con el mismo movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acompañarlo de trote suave con movimiento de brazos hacia enfrente. Muy bien, como si estuviéramos nadando. Exacto. Ahora hacia atrás. No dejes de trotar. Recuerda que el calentamiento nos va a ayudar a evitar lesiones en nuestra actividad. Así que es muy recomendable que siempre haya un previo calentamiento antes de comenzar con cualquier actividad, con cualquier deporte, con cualquier dinámica. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo trote con los brazos alternados. Y ahora hacia atrás. Muy bien. Se siente el calor. Llevemos nuestros tobillos hacia nuestros glúteos, contando ocho tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Como nuestra actividad se trata de resistencia, vamos a desplazarnos de lado a lado, tocando el piso, tocando el piso. Por ocho tiempos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Y ya por último, vamos a colocarnos en posición de sentadilla con nuestros brazos hacia enfrente durante dieciséis tiempos. Esta es la actividad final. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Muy bien. ¿Ves cómo hay una parte de estrés en tu músculo de los cuadriceps? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que acompáñame a realizar nuestra actividad. Muy bien, chicos. Para comenzar con nuestra actividad, déjenme explicarles cuáles son las actividades de resistencia. Estas son actividades de mediana y corta duración, pero que van acompañadas de una alta duración de tiempo. Muy bien, para estas actividades yo voy a realizar desplazamientos con diferentes modalidades. ¿Cómo va a ser? Voy a tomar una pelota. Recuerda, si tú no cuentas con pelotas, puedes hacer uso de zapatos, peluches o algunas calcetas envueltas. Muy bien, la voy a tomar, la voy a colocar en mi espalda y me voy a desplazar en cuatrupedia, en reptar. ¿Cómo es esto? Bueno, me coloco viendo hacia el piso y voy a llevar mi pierna derecha hacia mi brazo derecho. Es como si has visto caminar a las lagartijas. Ah, pues entonces así nos vamos a desplazar. Cuando llego a mi pie derecho, al brazo derecho, hago el mismo movimiento, pero con nuestro lado contrario. Muy bien. Y así me voy a ir desplazando sucesivamente. Muy bien. Recuerda que nuestra pelota o nuestro objeto debe de estar en nuestra espalda. En este caso, como mi pelota es esférica, se me va a ir cayendo. Así que voy a implementar mi chamarra para que se sostenga este implemento. Muy bien. Me voy a desplazar en reptar hacia el objetivo, hacia el punto 2. Ya que esté en el punto 2, voy a dejar mi pelota y voy a regresar por la siguiente, de la misma manera. Ahora, esas actividades conllevan mucha intensidad. Así que necesitas estar hidratado. Necesitas haber hecho un calentamiento previo para poderla realizar sin ningún problema y no te puedas lesionar. Muy bien. Esa es la explicación de la modalidad 1. Muy bien. Muy bien. Para esta segunda actividad, la dinámica es la misma, pero ahora vamos a imitar a un cangrejo. ¿Has visto cómo se mueven? Pues bien, esta modalidad se trata de eso. Tomamos nuestra pelota. Recuerda que el objetivo de la actividad es llegar hacia el segundo punto sin que permitas que tu implemento caiga al piso. Tienes que trasladarlo con una seguridad exacta. Muy bien. Coloco mi implemento en mi barriga. En este caso, yo me estoy apoyando de mi chamarra. Me pongo en posición dorsal. Muy bien. Y me voy a desplazar hacia atrás, hacia el segundo punto, como si fuera un cangrejo. Imitando un cangrejo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya llegué al punto 2. Quito mi implemento y lo coloco aquí. Voy a hacer esta actividad por tres veces, ¿vale? Para que haya en el segundo punto ya seis pelotas. Y así pasar a la siguiente modalidad para terminar con todas nuestras pelotas del objetivo 1. Bueno, acompáñame a realizarlo. Y así pasar a la siguiente modalidad para terminar con todas las pelotas del objetivo 1. Muy bien. Y ya por último, vamos a realizar la tercera actividad, en la cual la modalidad va a ser desplazarnos imitando a unos patitos. De hecho, el ejercicio se llama así, patitos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro objeto, ya sea nuestra barbilla, para poder sostener nuestra pelota. Muy bien. Ya que la hayamos sostenido, igual, si tú no te acomodas aquí, puedes ponerla aquí atrás de tu chamarra o de tu playera. El objetivo es que no se caiga tu objeto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar de esta manera. Coloco mis palmas en mis tobillos y voy a desplazarme como si fuera un pato. Eso. Haciendo el desplazamiento lo más largo posible y manteniendo el equilibrio. Una vez que haya llegado a mi objetivo, voy a colocar mi pelota y así terminaré esta actividad. Acompáñame. ¡Gracias! 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 Muy bien. Aparte, llevamos nuestros músculos a un estrés muy intenso. Entonces, antes de hacer esa actividad, también es muy recomendable que hagas tu previo calentamiento para que evites alguna lesión. Muy bien. Ahora nos encontramos en la última actividad que se trata de vuelta a la calma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar nuestra frecuencia cardíaca inicial de una manera relajada. Vamos primero a comenzar con tres respiraciones profundas y lentas. Una vez más. Una última vez. Muy bien. Vamos a bajar lentamente abriendo el compás de nuestras piernas, abriendo nuestros brazos y tratando de tocar nuestros tobillos. Recuerda que la respiración es muy importante en esta actividad, así que trata de hacer respiraciones lentas y profundas. Tocamos nuestro tobillo izquierdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora nos desplazamos al siguiente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a un punto medio, tocando con nuestras palmas el piso. Recuerda que nuestras rodillas deben de estar totalmente estiradas y no debe de haber ninguna fricción. Ahora, vamos con nuestras palmas hacia atrás, lo más atrás posible. Muy bien. Vamos a contar ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a recuperar nuestra posición inicial de una manera lenta. Muy bien. Ahora, vamos a poner nuestros brazos y nuestras manos en esta posición como si estuviéramos regalando likes a todo el mundo. Vamos a juntarlas y con nuestros pulgares los colocaremos en nuestra barbilla. Nos estiramos hacia atrás. Muy bien. Contando ocho tiempos. Llevamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora, vamos a cruzar nuestros dedos. Los llevamos a nuestra nuca y bajamos nuestra nuca. Muy bien. Hagamos ocho tiempos. Llevamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No olvides que la respiración es parte muy fundamental en esta actividad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestra palma va a tocar arriba de nuestra oreja derecha para que podamos estirar nuestras cervicales hacia el lateral izquierdo. Muy bien. Estira tu brazo derecho. Exacto. Esto debe de ser una actividad no tan agresiva. Recuerda que lo que buscamos es relajarnos, no lesionarnos. Muy bien. Con la palma contraria vamos a hacer la misma actividad y vamos a estirar nuestro brazo izquierdo. Muy bien. Eso. Contemos ocho tiempos. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora nuestro brazo izquierdo va a pasar por enfrente de nosotros y nuestra mano derecha va a servir de apoyo para empujar nuestro brazo hacia atrás. Vamos a colocarlo a la altura del codo. Vamos a colocarlo a la altura del codo y vamos hacia atrás. Seis, siete, ocho. Ahora, del lado contrario, la misma actividad, la misma dinámica. Muy bien. Contemos ocho tiempos. Llevamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a colocar nuestra mano, nuestra palma izquierda enfrente de nosotros y con nuestra mano contraria vamos a llevarla hacia atrás. Exacto. Eso. Se siente un poco de tensión en nuestra palma. Eso es lo que estamos buscando. Ahora vamos a hacerlo al revés, nuestra palma hacia abajo y vamos a estirar hacia nosotros. Muy bien. Se siente la tensión. La misma actividad, la misma dinámica, pero ahora con la mano contraria. Muy bien. Debes de sentir un poco de tensión para que sea funcional este trabajo. Ahora llevemos nuestra palma hacia abajo. Muy bien. Vamos a tomar asiento. Para concluir, nos colocamos de esta manera y vamos a ir bajando hacia nuestros tobillos hasta que nuestras palmas alcancen las puntas de nuestros pies. Entonces, trata de que no haya flexión en tus rodillas. Controla tu respiración. Contemos ocho tiempos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora nos vamos a acostar completamente. Pongo las plantas de los pies abiertas, como si fuera el compás abierto y voy a subir mi pelvis. Voy a mantenerla ahí durante ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Bajo lentamente. Me acuesto. Y recupero mi posición inicial lentamente para que no haya ningún mareo ni algo contraproducente. Muy bien. De esta manera hemos concluido con nuestra actividad de Vuelta a la Calma. Espero te haya gustado toda esta sesión. Espero la hayas disfrutado. Recuerda, no dejes de seguirnos todos los viernes en punto de las cuatro de la tarde. Sigue nuestras redes sociales para que estés al pendiente de cada comunicado. Y pues yo me despido con un fuerte abrazo a distancia. Y síguete quedando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!